Con nuestra parte deseamos, lleno de luces de guía, todo pleno de alegría, en esa fecha especial. Y que la luna flanqueada, brille en su luz para ti. Rogamos todos que pasen tu cumpleaños de mi. Muchas felicidades, el aplauso muy fuerte, homenajeada. Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día. Todo pleno de alegría, en esa fecha especial. Tus padres, tu familia, esta noche te acompaña. Te saludan y desecran, mundos de felicidad. ¡A ver, cantemos todos! Con nuestra parte deseamos, lleno de luces de guía, todo pleno de alegría, en esa fecha especial. Y que la luna flanqueada, brille en su luz para ti. Rogamos todos que pasen tu cumpleaños feliz. Rogamos a Dios que pasen toda tu vida muy feliz. ¡Bravo!